Insuperablemente originales Para encantar tu corazoncito mi amor Encanto de Amazonas, Campo Redondo, Perú ¡Eso es tu esta! ¡Seguimos imparables! ¡Gracias a Dios! Ay, que me has hecho, ay, que me has hecho Para de ti enamorarme Había jurado después de todo Ya no creer en el amor Mi princesita, tú has llegado Para entregarme ese cariño Que no sentía ya tanto tiempo Por los errores hay de mi vida Por mi pasado en el amor Ahora soy feliz a tu lado Mi princesita, mi bello amor Llegaste, echaste esa tristeza Que refugiaba mi corazón Con tu amor He aprendido Lo que se pierde También se gana Si he perdido Otros amores Pero contigo Seré feliz Eres tú mi princesita Que llegaste cuando más te necesitaba Ahora soy muy feliz Adriano Producciones La marca que impone ¡Díselo! Pacho Brasil Va contigo Ay, que me has hecho Ay, que me has hecho Para de ti enamorarme Había jurado después de todo Ya no creer en el amor Mi princesita Tú has llegado Para entregarme Ese cariño Que no sentía Ya tanto tiempo Por los errores hay de mi vida Por mi pasado en el amor Ahora soy feliz a tu lado Mi princesita Mi princesita Mi bello amor Llegaste Echaste esa tristeza Que refugiaba Mi corazón Con tu amor He aprendido Lo que se pierde También se gana Si he perdido Otros amores Pero contigo Seré feliz Bien, llora Yo más estudio ¡Ay! Música 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 Música